Muy bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien 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 Y Muy bien 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 Y Y Muy bien Y 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 Alabado sea Jesucristo Fuerte los aplausos al Señor mis hermanos Dios bendiga a nuestros hermanos de la Junta Directiva de nuestra comunidad Dios que te uchide que en nombre de Dios Cano cantar otro canto con el Ministerio Jesucristo Rey de Reyes En este día yo canto muy alegre a mi Salvador Eche la alabanza por no cantar de todo corazón Así que muchas bendiciones en nombre de Dios amado Señor Bueno, así que Dios que te uchide que en nombre de Dios A nuestros hermanos y de la familia Pues de la otra iglesia también que quiero saludar, verdad Dios que te uchide que hermanos Vamos a seguir adelante en la obra del Señor Ya que estamos adorando a un solo Dios que vive y permanece para siempre Alabado sea Jesucristo Aleluya 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 Y te pido un poco de sol Y te miras Yo tanto me deje Y yo llanto sé que hasta el cielo 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 Música Amén. 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 Amén, María Purísima. Amén, María Purísima. Hermanos y hermanas, en este momento Otra vez más, con los hermanos del Grupo 17 Shakumar y familia Que quiera ahora acción de gracias a Dios En este momento, por ese colegio de gozo, de alegría En la presencia de Dios, hermanos y hermanas Antes que nada Esta la cua reanuncia que yaicpa tajirradico a Chaeli De tiempo, en este momento Pero lastimosamente, hermanos y hermanas Como ojo la iglesia Concepción Y la iglesia San Miguel En este momento, hermanos y hermanas Bueno, sí Le tiempo, en este momento Porque cubir lo tigre de Dios Amados unos a los otros Es decir Pero lastimosamente, cada parroquia Tiene su reglamento En este momento Que catar y perdón Chequea a los hermanos No es que el hermano No es que cada parroquia, hermanos Por eso es la hermana Tomasa De que Que tal haré por la parroquia Que que cuban participar Que yaicpa, hermanos Porque va a participar el padre Tomás Y tiene su sentido Y que tal Ojo que cabrón me chate que acaban rechazar Recatat canan La acción católica Pero cada cosa en su lugar Por ejemplo, en este momento El padre Tomás Que pete cubana Le celebrar Santa Misa Chequea a los hermanos Entonces Ojo que cabrón participar Hermanos Y que la iglesia Iglesia Concepción Daré cualquier actividad Que cabrón participar Entonces Hay que Que la Que la Que ¿Has Les cabrón participar Por la noche Evangélico Le haré Y 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 Tomar que tiempo La que Ojo En la mañana Las 8 Para la Ojo Digamos También Iglesia Concepción Ojo 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 La que 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 La iglesia San Miguel De 1 a 5 Entonces Ojo Ojo Para la próxima Oportunidad Hermanos y hermanas Antes que nada En este momento Que 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 Hacción De Gracias A Dios Hermanos y Hermanas Que Que Sagrada Escritura Que Looo Ruc momento, infinitamente os he alabado, pero recio hermanos, infinitamente os he alabado, con Jesús y María, con Jesús y María, la iglesia católica es, en este momento, hermanos y hermanas, y que acaban de poner atención de la Palabra de Dios, en este momento, cataricó en el libro de Salmo, capítulo 138, Salmo 138, en su versículo 1, en adelante, hermanos y hermanas, Salmo 100, versículo 1, en adelante, hermanos y hermanas, Salmo 100, en una oración, en aquellos tiempos, Salmo 100, versículo 1, Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste la Palabra de mi boca, canta para ti en tu presencia de los ángeles, y me postro ante tu templo santo, y doy gracias a tu nombre, por tu amor y tu verdad, pues tu Palabra ha superado tu renombre, el día en que clamé, me respondiste, aumentaste la fuerza en mi alma, te daré gracias, Señor, Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria del Espíritu Santo, Palabra de Dios, no es Salmo, es una oración, cuando un Salmo, hermanos y hermanas, en aquellos tiempos, hoy en día, en este momento, en acción de gracias a Dios, la palabra acción, es decir, hazlo, chapaná, chato, caché, y chaco, tú, ahora que recupere acción, y que callaco, le gracias, es decir, cujo teo chiník, entonces, mi familia, en unión americana, en este momento, que teo chiník, chere, ni malas Dios, acción de gracias, ahora que recupere, ochere, momento, que majón, que ni huir, chanim, y por la noche, ¿qué es la actividad, que amig? Medianoche, que es la actividad, y la presencia de Dios, ochre, o lek, que en este momento, que acción de gracias, mal, choy, chere, dios, porque, rea, chakira, bidra, azle, mar, y renujer, lejacita, cuya, om, churu, guachuleu, es de él, por eso, o lek, acción de gracias, coche, chere, dios, a ver, o lek, y familia, en este momento, que teo, chine, chile, 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 apre, apartamento, chichom, chaz, que, acción de gracias, y coleg, el cacalá, el evangelio, un mediodía, para que, es, y coleg, cacalá, chale, iglesia, san miguel, aril, a chile, chalá, guate, y, no, mediodía, para que, escogí, choc, estaría bien, la iglesia, concepción, mediodía, y, cacalá, la religión, maya, también, porque, chacalá, cacalá, no, cubir, chich, dios, are, you, what is, keep on, pensar, pero, gobe, salmista, david, chubir, are, cheri, dios, te doy, gracias, que, y, alli, chuch, in, chich, latad, hola, parikaz, hola, parisiel, señor, que, chico, de todo, corazón, ro, no, chich, mangama, que, salmista, david, are, chile, de, family, colic, cacayale, huncho, chinic, chich, chich, la, senior, ro, 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 EU, panima, bas, color, Lola, activity, other, panic, pero, chrono, head, animal, customer, accion, desgrac, interpresence, señor, chiles, que, choma, le, un, grupo, al, a, un, mi, en la Unión Americana. 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 En la presencia de Dios, hermanos y hermanas. ¿No? Hermanos y hermanas, hermanas. ¿Y tu verdad es que el Señor se centra? Ahora le pregunta es que el Señor se centra. Pero tú dices, Dios, que se hace la verdad es que el Señor se dice, que es el verdad es que el Señor se centra en la vida. ¿Que Dios se centra en la vida? ¿Que Dios se centra en la vida, que se centra en la vida? ¿No? ¿No? ¿Se centra en la vida? La palabra de Dios es en la Sagrada Escritura. Por eso, por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. La palabra de Dios es en la comunidad, en el mundo, la luz de Dios. El que escucha, que se cambia para la vida, hermanos y hermanos. Por eso, que la cupija y salmista David, en aquellos tiempos, para la oración de la religión. Hoy en día, la gente que va a recordar, como la iglesia es la acción católica, hermanos y hermanos. Por eso, la palabra acción de gracias a Dios. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Dios te pide tu corazón. ¿Cómo estás actuando? Por eso, hermanos y hermanos. Por Dios, en este momento. La familia, con la tristeza, con la problema. La familia, con la familia, con la acción de gracias. Hace tres años, la junta directiva, el hermano Juan Alvarado, el hermano Nicolás. Hace un año, y el hermano Juan también. También, para no participar. Pero algo que van a recordar, porque si no estoy equivocado. El hermano Juan Alvarado, es un año, y el hermano Juan, el hermano Juan, el hermano Juan, el hermano Juan, el hermano Juan. hay buena ayuda, hay una acción de gracias a Dios que me odia como yo les voy a enseñar porque yo les voy a enseñar a los padres, a los padres, a los padres de la familia para ser una autorizada a los padres de la familia que se convierte en ellas yo le voy a enseñar a los padres, hermanos hermanos y hermanos por eso hermanos en el versículo 3 el día en que clamé me respondiste aumentaste la fuerza de mi alma por eso la fuerza de mi alma porque la isla hermanos y hermanos ocohón petinak chanimre chan chikat ewe pala acción de grasa a puro ley chuchishlo chuk awanima at petinak quien ena quien a decir Dios que quila en ar jesucristo rey de reyes no es con tu corazón at petinak quien ena puzigre Dios chuk awanima at petinak no es atato obligado por eso el día que el que clamé me respondiste aumentaste la fuerza en mi alma te darán gracias señor todos los reyes de la tierra cuando oigan la palabra de tu boca en el versículo 4 el que malcó atat que cha coche o shin chech chech la señor que cha todos los reyes de la tierra y colique que que togas crees de la tierra y colique la presidente cada país y colique el reyes de la tierra y colique el rey más grande de ellos como se llamaba el rey más grande dios el único todopoderoso creador del cielo de la tierra el rey más grande de ellos hermanos el rey más grande de aéle le cocan chorigo huachulejo chac ataca la por ejemplo en el macta cac a cabir chula que estudiar que tam perecubir el salmista david chuc urlar señor más nimla antaric chico con gher lewin a colector huachulejo que chac ahora en el libro de pelipense hermanos y hermanas que quilo chicas cubir de apóstol pablo chique chive momento pelipense capítulo 4 versículo 4 en el libro de pelipense capítulo versículo 4 chila cac riqui chiva cubir los hijos de host chique en este momento chis pablo chubir a pelipense chiquir 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 estén siempre alegre en el señor se lo repito chiquir chiquir cot rano gher moment chiquir no chiquir la ocasi chiquir pablo chiquir a pelipense Ahora en este momento el apóstol Pablo Están siempre alegres en el Señor Cuando hay enfermedad, gracias Señor Cuando hay dinero, gracias Señor Cuando hay salud, gracias Señor Cuando hay familia, gracias Señor Cuando hay sabroso ya Si no sabes que hay que dejar que la tierra Si no sabes que esto y nuestra tierra El apóstol Pablo Están siempre alegres en el Señor Se lo repito Estén alegres Tengan buen trato con todo El Señor está cerca No se inquieten por nada Ante bien, en toda ocasión Presente sus peticiones a Dios Y junten la acción de gracias a la súplica Palabra de Dios Palabra de Dios Con alabanza, aunque sea con problemas Con el misterio Evidentemente os alabado Evidentemente os alabado Con Jesús y María Con Jesús y María La iglesia católica es La iglesia católica es Entre todos hermanos y hermanas Con Jesús y María La iglesia católica es La iglesia católica es Aunque sea con problemas, pero asisto A ver, yo Aunque sea con problemas, pero asisto A ver, yo Aunque sea con problemas, pero asisto A ver, yo Aunque sea con problemas, pero asisto A ver, yo Aunque sea con problemas, pero asisto Porque sea con problemas, pero asisto Porque sea con problemas, pero asisto Dígase que es la vida que Cristo me ha dado Bueno, sí Muy bien Parece que cojo mal la conexión Yo va a hacer luz Yo creo que la poste O haré la cable Entonces yo mejo corto circuito Yo mejo corto circuito Yo la escenario Entonces tejan que aquí Lo saca el crack Entonces yo mejo corto circuito Yo también haré las pantallas Yo haré las luces O haré las cables Porque pues No es el escenario Entonces pues Yo mejo corto circuito Yo mejo corto circuito Puede ser que Puede ser que Radio y TV la nueva Puede ser que porque arriba a radio la nueva 223 de repente la nueva 223 de la nueva 223 de la nueva 223 de la nueva 223 de la nueva 233 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.